¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Piden el actor de lo que fui Pantalla de la muerte y de la canción Proyectos de un nuevo espagueti del rock Un ciclope de cristal Devora ambición Vomita modelos de ficción Remontan el barrilete en esta tempestad Solo harán entender Que ayer no es hoy Que hoy es hoy Y que no soy ador De lo que fui ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El lado rojo está rojo eternamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!